Bien, continuamos actualizando información y vamos a hablar ahora de un incendio que ocurrió en un sector de la zona 8 de la capital guatemalteca. Las pérdidas ascienden a por lo menos 100 mil quetzales según los dueños del lugar. Vamos a presentarle ya las primeras imágenes que nos llegan acerca de este incendio que ha ocurrido en la zona 8 de la capital guatemalteca. Ahí están los bomberos voluntarios atendiendo esta emergencia. Por supuesto, como siempre, impecable el trabajo de los apagafuegos. Se trata de un local que era dedicado a la venta de repuestos usados. Me refiero a repuestos para vehículos, por supuesto. Este lugar, como le había indicado, ubicado en la zona 8 de la capital guatemalteca. Al menos 8 mil galones de agua fueron necesarios para sofocar las llamas en ese lugar. Afortunadamente, no se reportan personas lastimadas. Sin embargo, por supuesto, es importante hablar de las pérdidas económicas. Ya le decía, los dueños estimaron las pérdidas en al menos 100 mil quetzales.